Corazones que vibran de fe, ya desfilan los grandes campeones. Es un sentimiento, otro regalo para los hinchas Huracán, es cerrar con la cantante de la marcha Huracán. Vamos a hacer un pedacito de la marcha Huracán para cerrar. Sí, cómo no. A ver, vamos a hacer la canción de Huracán entonces a partir de este momento, comenzando de esta manera. Mirá, ya con esto. Somblamientos de triunfos y glorias Corazones que vibran de fe, ya desfilan los grandes campeones Y la entrada se pone de pie En su pecho divisa una insignia, confundida con el corazón Es un globo de triunfos que vuela rumbo al cielo de su inspiración Y se oye un grito que se expande por los aires con afán Son millares de gargantas, las que nombrar Huracán Un glorioso de campeones con empuje de pitaz Arrogantes corazones, Huracán, Huracán, Huracán Y se oye un grito que se expande por los aires con afán Son millares de gargantas, las que nombrar Huracán Un glorioso de campeones con empuje de pitaz Arrogantes corazones, Huracán, Huracán, Huracán Arrogantes corazones, Huracán, Huracán, Huracán Aplausos 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 Aplausos